Dice el dicho Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Comprendo que tu amor solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Comprendo que tu amor solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Ahora yo va a rica Corazones enamorados, corazones ilusionados Así como el tuyo, sandrita de la luz, siempre por pagar aos Gracias Rabina, tirantes amigos de baños Y chaycocha de mis amores, cuantos recuerdos Yo no puedo comprender, donde fue a parar tanto cariño Lo más bello de mi amor, despreciaste tu friandes Yo no puedo comprender, yo no puedo comprender Yo no puedo comprender, donde fue a parar tanto cariño Lo más bello de mi amor, despreciaste tu friandes Muy tarde yo comprendí, la indolecia de este mundo Mientras otros se reían, yo lloraba mi destilla Vamos ahora Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás calmando Procura pues olvidarme, como ya lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás calmando Procura pues olvidarme, como ya lo estoy logrando Salud, Fernando Doroteo Y como baila En el conteso Y ves estrada Gustavo Conteso Así, así, así ¡Échalo! Y nos vamos a Huaraz Cargaz, Tunga y Carab Y todo el callejón de Huayla Con los hermanos Silva ¡Salud, Hernán! ¡Pero que baile, que baile! ¡Así, así! ¡Un pucuyacho, un pucuyacho! ¡Hora! Rico, sabroso Me gusta, sí Yo quiero más Me gusta, sí Yo quiero más Con mi jovenita como yo La solecita del folclor ¡Hora! ¡Qué Geol! CC por Antarctica Films Argentina